En la mañana de hoy, la Cámara de Representantes, la Comisión de la Mujer, junto al Secretario de Corrección, hemos hecho entrega a las confinadas de una serie de libros para la biblioteca, entre los que se incluyen libros del Museo de Arte de Puerto Rico, del Instituto de Cultura, de la Universidad de Puerto Rico. La revista Imagen ha hecho también una donación de revistas para la confinada y la Cámara de Representantes, el señor presidente Jaime Perelló, que ha donado tres cajas de colecciones de lepra. Así que este es el compromiso de la Asamblea Legislativa y del Departamento de Corrección con colaborar y ayudar a la rehabilitación de las confinadas del país. Yo lo que le quiero decir es mi más profundo agradecimiento. Estas iniciativas son plenamente bienvenidas en el Departamento de Corrección y Rehabilitación porque fomentan la rehabilitación de las confinadas. Desde que asumí la posición como titular de la agencia, he sido constante en la búsqueda de programas que incentiven la rehabilitación en la población correccional. Agradezco nuevamente a la presidenta de la Comisión de la Mujer de la Cámara y a todas y todos sus componentes por tener presente las necesidades de las confinadas y ser parte directa de la solución. Estamos aquí porque sabemos que ustedes y nosotros podemos ser un canal de ayuda para ustedes. Miren, yo a mí me encanta la lectura, pero sobre todo me encanta la poesía. Esta iniciativa que el secretario de Corrección junto a la representante Brenda López de Arrara han puesto en perspectiva para ustedes es poder darles una herramienta para que ustedes desde aquí transporten su imaginación. A esta aportación de donativos yo quiero señalar que estamos comenzando hoy una campaña de invitación al pueblo a donar libros para la cárcel, pero no solo para ustedes, sino también para la cárcel de niñas, para las niñas que están en rehabilitación, en las instituciones juveniles. Las niñas que están ahí también queremos ampliar la biblioteca de las instituciones juveniles, específicamente de las niñas. Y vamos a estar recogiendo donativos en nuestra oficina legislativa. El número a llamar es el 725-2727 o llevar su donación a nuestra oficina, a la Comisión de la Mujer de la Cámara de Representantes, porque también queremos hacer una donación más adelante al área de instituciones juveniles, a las jóvenes que se encuentran recluidas en Ponce, que son las más jovencitas. A ellas también le queremos hacer llegar esto. Y esto es parte de unas iniciativas que hemos empezado con el Departamento de Corrección y que ustedes van a ir viendo constantemente. Tenemos una sorpresa agradable para ustedes entre octubre y noviembre. Para las confinadas que son madres, la Comisión de la Mujer y la Cámara de Representantes les tiene otra sorpresa más en la que estamos trabajando y vamos a dar a conocer. Ya será a finales de octubre o principios de noviembre, vamos a estar trabajando talleres, vamos a estar trabajando con el área de adiestramiento, específicamente con maestros para el área artesanal, con maestros de baile. Para que ustedes tengan diversidad y tengan la oportunidad de rehabilitarse.